Hola amigos, vamos a indicarles cómo funciona el nuevo evento Rueda de la Fortuna. Vamos a entrar para ver si logramos sacar algo bueno con 9 diamantes. Solamente vamos a gastar 9 diamantitos en este evento. A ver, tenemos este mote que es nuevo. Vamos a elegir esto como el premio en los 5 giros para poder reclamar. Bien. A ver, aquí nos dice que los primeros giros están en descuento con 50%. Y entonces vamos a ver si logramos sacar este paquete influencer social con 9 diamantes. Como les dije, solamente vamos a gastar 9 diamantitos. Vamos a salir y entrar nuevamente. A ver. Vamos a entrar otra vez al evento. Y ahora sí, vamos a hacer el giro por 9 diamantes. Confirmar. Ay no, me dieron esta basura. El próximo giro cuesta 19. No creo que me den amigos conociendo a Garena y no quiero gastar diamantes. Bueno, es así como funciona este evento amigos. El emote que es nuevo, pues puedes reclamar cuando hagas 5 giros. Me hace falta 4 giros para reclamar. Entonces, como les dije, solamente voy a gastar 9 diamantes. Chao amigos, no te olvides suscribir y dejarme tu like. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!